Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Con la frecuencia que os hablo de los ácidos omega 3, la importancia del pescado azul, hoy vamos a dar un poco la vuelta. ¿De dónde sacan el omega 3 las personas que no consumen pescado? ¿Qué son los ácidos grasos omega 3 las personas que no consumen pescado? Porque es lo que vais a leer, por ejemplo, en los suplementos formados por DHA, EPA y ALA. Esas son las tres formas de denominar esos tres ácidos grasos omega 3. Dos de ellos tienen origen animal y uno de ellos tiene origen vegetal. El DHA y el EPA, EPA, que es como le conocemos popularmente, bueno, pues estos dos ácidos grasos se obtienen principalmente del consumo de pescados azules. Esa famosa recomendación de frecuencia de consumo de pescado azul, tan repetida continuamente para obtener suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3, que se conocen actualmente, o vamos a decir, se habla muchísimo de ellos porque se ha demostrado que son muy beneficiosos a nivel cardiovascular para prevenir problemas asociados a la inflamación a nivel cardiovascular, porque los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio. En contraposición a los ácidos grasos omega 6, que también son unos ácidos grasos poliinsaturados, es decir, saludables, pero que actualmente la dieta de la mayoría de las personas nos lleva a tener un exceso en el consumo de esos ácidos grasos omega 3 en relación a los omega 3. Es decir, perdemos ese efecto beneficioso antiinflamatorio y por desgracia aumentamos el efecto proinflamatorio de los ácidos grasos omega 6. Si se mantienen en equilibrio omega 3 y omega 6, no hay efecto proinflamatorio. El efecto gana el omega 3 antiinflamatorio. Pero si se desequilibra la balanza y aumentan los omega 6, tenemos un efecto negativo proinflamatorio. Esos omega 6 están muy presentes en la dieta porque principalmente, o podríamos decir que una de las principales fuentes serían los aceites vegetales de semillas. Por lo tanto, es uno de los aceites más consumidos, más utilizados en la cocina y hacen aumentar ese omega 6. También, por supuesto, alimentos industriales en los que esos aceites vegetales de semillas se transforman, se hidrogenan para la elaboración de alimentos procesados. Así que la dieta actual es muy rica en omega 6. Podemos reducir cambiando, por ejemplo, los aceites, reduciendo el consumo de procesados. Empezaría a equilibrarse. Pero, ¿qué pasa si no comemos pescado? ¿Qué nos proporciona esos dos ácidos grasos que son tan importantes? Nos queda el tercero, el ALA, que así es como se conoce habitualmente. En este caso, tendríamos un ácido graso omega 3 que obtenemos de alimentos de origen vegetal. En mucha menor cantidad, pero que ahí están. Tenemos que saber de dónde los obtenemos para incluirlos en la dieta. También tenemos suplementos. No os preocupéis que hablaremos de ellos un poquito más adelante. Es decir, personas que no consumen pescado, ya está, vegetarianos y veganos, no. Y también aquellas personas que tienen alergia a las proteínas del pescado o que han sufrido en algún momento de su vida anisakiasis y que tenemos que eliminar el consumo de pescado por esa posibilidad que existe de volver a sufrir esa reacción alérgica grave. Por lo tanto, hay más personas, no solo las personas veganas, que necesitarían un aporte extra de ácidos grasos omega 3 no provenientes del consumo de pescado. ¿Y por qué os digo esto? Porque principalmente los suplementos que se venden de ácidos grasos omega 3 están elaborados a partir de aceites de pescado. Es decir, contienen DHA, EPA, EPA y ese sería su origen, los pescados azules. Por lo tanto, desaconsejado también en ambos casos. No podemos consumir suplementos de omega 3 provenientes del pescado ni en una dieta vegana, ni en una persona, por ejemplo, que haya tenido una reacción alérgica a los componentes del pescado. Porque podría tener restos también ese aceite. No lo podemos asegurar. Por lo tanto, opciones. ¿Qué opciones tenemos? Pues consumir alimentos ricos en ALA, ALA. Os digo así porque se escribe con mayúsculas. Siempre lo vais a encontrar segurísimo si hacéis una búsqueda en Google o si vais a comprar un suplemento de ácidos grasos omega 3. Bueno, esos ácidos grasos omega 3 de origen vegetal tenemos un alimento que es el top, vamos a decir, por su contenido. Pero que sin embargo no lo consumimos en grandes cantidades. Lo mejor que es variar, incluir varios alimentos que contengan estos ácidos grasos para tener un mayor aporte. ¿Por qué es necesario un mayor aporte? Porque la biodisponibilidad de estos ácidos grasos es muy inferior. Y además, nuestro cuerpo no los puede utilizar directamente. Los tiene que transformar en EPA y DHA, en los que consumimos a través del pescado. Que esos no necesitan transformación. Nuestro cuerpo los utiliza. Esa transformación es tan poco eficaz que del total de ALA que consumimos, transformamos un 2%. Por lo tanto, necesitamos mucha cantidad para conseguir una cantidad suficiente para mejorar ese equilibrio también entre omega 3 y omega 6. Hemos dicho semillas de lino. Tendríamos también las semillas de chía, por ejemplo, en segunda posición. Las nueces también serían un buen alimento por su aporte en ácidos grasos omega 3. En general, las semillas contienen cierta cantidad. Pero también tenemos algunos alimentos un poquito más desconocidos o no asociados habitualmente a esos omega 3. Uno de ellos serían las coles de Bruselas, por ejemplo. Que ya sé que es una verdura que no es del agrado de la mayoría de las personas. Pero igual, si necesito aumentar ese aporte de omega 3, me conviene incluir esas verduritas, esas coles de Bruselas en la dieta. Y habrá que buscar formas de cocinarlas para que me resulten agradables. Que hay infinidad. No tienen por qué ser cocidas y malolientes. Como digo yo, siempre hay relacionado con las coles. Las fresas, por ejemplo, parece ser que también en algunas investigaciones se ha visto que pueden tener cierta cantidad pequeñita, pero que todo suma de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Vamos a los suplementos. ¿Tengo posibilidad de adquirir un suplemento que no sea de origen marino? No. Siempre va a ser de origen marino. Pero no animal. Tenemos plantas también en el mar. Serían las algas. Hay algunas variedades de microalgas que también sintetizan ácidos grasos omega 3. Y esas son las que se utilizan para obtener esos suplementos exentos de, vamos a decir, de aceites de pescado. Que son los suplementos habituales de omega 3. También existen algunos estudios que nos indican que, por ejemplo, los animales rumiantes, como por ejemplo las vacas, cuando se alimentan de pasto también son capaces de sintetizar ácidos grasos omega 3 o de transformar, vamos a decir, esos compuestos que puedan tener el pasto que consumen en ácidos grasos omega 3 tipo, en este caso sí, de HA y EPA. Es decir, si nosotros nos alimentásemos de carne de pasto también estaríamos obteniendo una cantidad muy inferior a la de los pescados pero de ácidos grasos omega 3 similares. Y aquí, bueno, pues podrían seguir también este tipo de investigaciones para ir abriendo un poco el abanico a diferentes alimentos que contengan omega 3. El aguacate también parece que es otro alimento que podría contener cierta cantidad de ácidos grasos omega 3 vegetales en este caso que sería HALA Así que ya veis HALA podría decir ya veis del lío que hay con estas siglas de los omega 3 por eso siempre se habla ácidos grasos omega 3 omega 3 omega 3 y no nos metemos en distinguir de qué tipo se tratan pero en algunas ocasiones como estas que os he citado pues es necesario distinguirlo para ser capaces de obtener suficiente cantidad utilizando los alimentos disponibles para ello Así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!